¿Qué es la reunión de la Unidad Regional de Policía? El presidente del doctor Mario Miretti, que es el secretario de la Fiscalía Regional número 5. Así que hemos abordado varios temas en pocos minutos y ahora nos vamos a desplayar más cuando ingresen los representantes de las distintas instituciones que componen el Consejo Consultivo. Los temas que abordamos tienen que ver con la presentación en detalle ya y los avances del Ojos en Alerta, el programa que ustedes conocen, que nos ayuda a articular entre las distintas fuerzas y las distintas herramientas que tenemos, como el sistema de monitoreo también, con la ciudadanía a partir de su participación y su compromiso. Después también tenemos para presentar en detalle el mapa del delito, que es la consecuencia del trabajo de mucho tiempo del Observatorio de Violencia y Seguridad Democrática. es un mapa de la ciudad donde están señalados los distintos lugares donde se cometen los hechos, clasificados según si se trata de comercios, de vivienda, de qué tipo de delito. Es decir, hay varias capas que son posibles filtrar a la hora de la búsqueda de información para trabajar en esclarecer y luego en prevenir también en los lugares donde más hechos ocurren y estas cosas. Después también hemos abordado la composición de una mesa multiagencial. Nosotros hemos recibido en estos días, luego de que hiciéramos alguna consulta con el doctor Vigo, recibimos una nota de él proponiéndonos la conformación de la mesa multiagencial. La mesa multiagencial es un espacio de articulación entre lo provincial y lo local, entre la fuerza de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación. En ese espacio de confianza se comparte información en relación a distintos casos, en la búsqueda de la solución. Justamente estábamos hablando recién, yo le hacía consultas específicas al doctor Miretti, en el sentido de que si el objetivo central de la mesa multiagencial es el encarcelamiento de la persona y él me decía que quizás esa es la última instancia, la última alternativa del mismo derecho penal inclusive. Entonces en esa mesa se va a compartir la información que hoy en día tal vez va en paralelo para tratar de abordar los casos y buscar la mejor solución para esa persona y para la comunidad. Puede ser la cárcel, como no, pero ese es el trabajo de la mesa multiagencial que nos parece muy valioso, muy importante. También compartimos la información de que tenemos un móvil más para la Guardia Urbana, que ha sido cedido por el grupo Sancor Seguros, que nos permite esto trabajar de mejor manera. Y alguna otra cuestión, pero me parece que hay temas centrales muy importantes, muy fuertes, que empezamos compartiéndolo en la mesa chica y que ahora queremos hacerlo con el resto de la comunidad. Entre otras cosas también hablamos de la carrera policial y la necesidad de promocionarla en nuestra región, siendo que hay muy pocas personas del departamento castellano y de sus unidades en particular que se inclinan por la carrera policial. ¿Cuál es la experiencia de Ejos en Alerta, que recién lo mencionó, con respecto fundamentalmente a un punto que es la coordinación de las distintas fuerzas o organismos que están involucrados en ese programa? Bueno, la experiencia está siendo muy buena en el sentido de que estamos sumando de manera muy responsable a distintos vecinos que se van comprometiendo con el uso del programa y la respuesta también es buena en la medida de las posibilidades. La UF va a estar siempre respondiendo porque nosotros tenemos un esquema de trabajo, tenemos recursos, tanto sea materiales como humanos, como para dar respuesta. Y bueno, la idea es que esté también la policía, ellos se hacen responsables, ellos se suman al programa, pero a veces no van a disponer de todos los recursos, ¿no? Pero es importante que ellos voluntariamente se sumen al programa también, porque como se sabe, nosotros no tenemos la facultad de exigirles. Sin embargo, como lo relataba recién, la coordinación con la fuerza policial es casi óptima, ahí nuevamente está con nosotros reunidos el jefe de la unidad regional, con quien tenemos diálogo permanente, así que viene funcionando bien y tenemos expectativa de que funcione muy bien cuando haya más vecinos que estén sumados al programa. Lo que pasa es que somos nosotros los que no queremos acelerar el proceso, eso lo vamos haciendo paso a paso y vamos dando capacitaciones a grupos de vecinos reducidos para que realmente la capacitación pueda llegar como nosotros pretendemos, ¿no es cierto? Así que tenemos incluso para compartir algunas imágenes de cómo en la práctica funciona, cómo arriban al lugar del hecho la guardia urbana, la policía, cómo se resuelven los casos, con imágenes reales de nuestro sistema de biovigilancia. Hoy Gustavo Quiroga confirmaba la presencia del GOT en Sunchales, que en algún momento estuvo en duda a raíz del vencimiento de alquiler del inmueble que ocupan. ¿Qué grado de avance tiene el proyecto de construir una base propia donde alguna vez funcionó la guardia canina? Bueno, eso es una de las alternativas que estamos barajando. Si nosotros podemos confirmar la continuidad de la presencia del GOT en Sunchales, estamos buscando la mejor alternativa para eso, porque como bien decís, vence el contrato de alquiler. Hoy en día la GOT está en el barrio Colón. Yo tengo, miren, ahora me haces acordar, tengo también novedades de parte de Jorge Laña, Secretario de Seguridad, respecto del avance del expediente para la construcción de la comisaría, que me dice, bueno, nosotros le hacíamos ese seguimiento, ya pasó por Hacienda y Finanzas, volvió al Ministerio de Seguridad y Jorge me informa que tenemos que firmar un nuevo convenio porque se actualizan los montos. Así que avanza muy bien ese expediente, con actualización de monto incluido, que es muy importante para poder concretarlo. Quiero decir, la comisaría va a estar en el barrio Colón, así que tal vez, estratégicamente, pensemos en otro sector para la GOT, una alternativa, la que vos nos decías muy bien recién, que podía ser ampliar la brigada canina, lo que sucede es que hay que hacer una inversión grande y no es momento para ese tipo de inversiones, tal vez lo resolvamos con un alquiler como hasta el momento.